Voy caminando en la noche, solamente la luna me guía. Voy caminando en la noche, solamente la luna me guía. Arca paso, me adentro en el bosque, voy convirtiéndome en mi sombra. Arca paso, me adentro en el bosque, voy convirtiéndome en mi sombra. Busco en la tierra el origen, en el agua la memoria. Busco en la tierra el origen, en el agua la memoria. Busco en el aire mi inspiración, y en el fuego mi corazón. Busco en el aire mi inspiración, y en el fuego mi corazón. Mis caderas sonrientes se muestran al son de tu aliento. Se me van las palabras, y ya son las tres de la mañana. Se me van mientras tiritan mis pezones anticonceptivos. Empieza la carnicería, dos dedos, luego tres. Dos manos y una boca se pierden en mis glúteos insanos. Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí. Salen los te amo como espasmos, frente a la cumplicidad y el olvido. Te cambias, voz firme, pide mayor cuidado. Recalcas que disfrutas de estar conmigo, que te va bien el delirio, pero no el sonido de mi corazón. Mientras la sombra que refleja tu espalda me acaricia el oplido. Dejas tu ropa en mi cama y te despides cerca de mi pecho. Yo soy Alda, antes de empezar a escribir, bueno, mi nombre es Aldair, pero ahora siento que me identifico como Alda. Siento que, no sé, Aldair no me representa, es un nombre muy lejano a mí, ya que soy, ya que siento que soy. Y siento también que escribo por necesidad, o sea, no sé si lo que escribo es poesía, solo sé que escribo y que a veces, como Artur también, quiero expulgar, quiero sacar lo que mi mente a veces, o lo que mi mente a veces me apreció. El mañana. Ayer nos dejó la lluvia infante, cabra que esta cabrita nunca conoció, pero de la que sí mucho escuchó. Ácida, lúcida, irreverente, así la describen sus compañeros, a través de sentidas palabras que postean en sus redes sociales. ¿Y saben algo? Qué potente es ser recordada así, con mucho amor y mucha rabia, con mucha revolución. Hace cuatro años, como trabajo final para un curso, decidí realizar una monografía sobre la situación de la población, marica libre y excedente. En la capital. Investigué y fui con el MOL, Movimiento Homosexual de Lima. Allí supe que la guío era una de esas mariconas que impulsaba la revertida y el escándalo multicolor desde aquel histórico colectivo. Sé que hay muchas cosas que cuestionarle a la marcha del orgullo, pero lo que debemos reconocerle, al menos por esta vez, es que es una excusa para que tan solo por una fecha en el año salgamos de nuestros capullos a extender esas alitas que muchos intentan cortarnos. Hoy también vemos a la primera mujer trans, joven e indígena, Gael Akari, postulándose al Congreso de nuestro país, alzando su voz y poniendo la cuerpa para reforzar una lucha colectiva. Porque como ella dice, nuestra existencia es política y desde nuestros afectos también se puede construir otra manera de hacer política. Digo esto porque ella lo dice sin miedo, sin ese reprocho, temor infundado que muchos escuchamos y sentimos desde niñas. Imaginan a Gael en el pleno, en una sesión en el pleno, de pie, levantando la voz con esa fuerza encendida y apuntando su mirada hacia los antiderechos que de hecho abundarán este Congreso. Imagínatele enfrentándolos con la descarada verdad y dando batalla para que el Estado no nos siga vulnerando con su desprotección y desinterés. Mañana son las elecciones congresales extraordinarias. No sé si me ha perdido el de mí. Como la prensa hegemónica y las instituciones la llaman. Mañana escogeremos a las nuevas y nuevos representantes de la patria. Mañana escucharemos nuestra próxima sentencia y sé que luego nos arrepentiremos. Pero esto puede revertirse. Podemos revertirlo al menos intentando transformar esta realidad, pensándola bien y decidiendo, para que no sigan quebrantando nuestra dignidad por simplemente existir y resistir. Gracias a todos los compañeros que con su rabia fue resistencia, me llenan de vida. Gracias a todos los compañeros. Y después usted que hará, bisexual, actor, poeta, escritor, dibujante, superviviente. El verso y una escopeta entre tus labios. El verso y una escopeta entre tus labios. Me acariciaron las pestañas, aquel abril de buses y ojeras. Nunca levantamos las miradas. Nunca pedimos perdón. Solo rozamos las gargantas con el ramillete de la destrucción. El verso y una escopeta entre tus labios. Me rodeaban en mi cabeza. Los zumos días. Itu. Mi jejeje. ¡Gracias! 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 Este es el segundo poema que quiero dedicarle a mí. Dicen que cuando alguien muere, encuentra paz. Una paz eterna y celestial. Tal como la naturaleza, las hojas, los riachuelos, el cielo. Dicen que cuando una de mis hermanas cabras muere, no encuentra paz, sino caos interminable e infernal. Tal como la urbe, las aceras, los carros, los edificios. No sabemos qué ocurre luego de esta vida. Cuando termina, perdemos todo nuestro. No sabemos qué ocurre antes de esta vida. Cuando empieza, ganamos nada nuestro. Pareciera ser un ciclo repetitivo uniforme, aunque en realidad son millones de historias cruzadas. Quizá ese sea el sentido de la vida. Tal vez ese sea el motivo de la muerte. ¿Cómo saberlo sin morir? ¿Cómo saberlo sin vivir? El amor es como un camino a descargarse justo por la calle y pisar una estrella gritando. El amor es como un camino a descargarse justo por las mañanas y que no haya tantas alegras. El amor es como un camino a descargarse justo por las mañanas y que no haya tantas alegras. El amor es como un camino a descargarse justo por las mañanas y que no haya tantas alegras. El amor es como un camino a descargarse justo por las mañanas y que no haya tantas alegras. El amor es como un camino a descargarse justo por las mañanas y que no haya tantas alegras. Las mañanas y que no haya tantas alegras económicas. Entonces es una primera manera de abordar el trabajo de Rodrigo porque Rodrigo tiene un poco las dos cosas. Su experiencia personal está simbolizada en estas celdas, estas criaturas mágicas, sus fantasías. Y al mismo tiempo tiene esa cuestión de denuncia social. De cómo hay una represión desde el cristianismo, la iglesia, los grupos de poder, los profesores, ante un impulso sexual que vive y que quiere desarrollar. entonces esa es una primera aproximación a Rodrigo es un primer trabajo que sacó en un taller de cómics cuando hacía talleres de cómics ahorita no me da mucha energía para organizar más talleres pero creo que fue en el año 2013 más o menos más o menos 2013, 2014 y ahí puso su cómic Estado de Limbo y en esa época pues él tenía sus lecturas literatura japonesa creo mangas, Murakami Murakami y quería hacer un cómic de 500 páginas más o menos entonces y eso ocurre muchas veces es que una manera de entrar al arte es a través de la cultura de masas a través del cine, Netflix, Youtube o el manga y los mangas son producciones de muchas páginas pero tenemos que aterrizar a nuestra realidad y entonces un poquito que esa historia quedó inconclusa pero si había una inquietud sincera por seguir explorando la línea, el dibujo contar una historia, desarrollar su imaginario personal entonces percibí eso y un poquito que mantuvimos el contacto en el transcurso de los años y ahí aparecía lo que era ya el purgatorio estas cosas que a él ya le interesaban creo que era una simbología de Dante Alivieri una cosa así entonces para mí es importante estas simbologías del infierno el limbo, el purgatorio que usa la iglesia que digamos que es parte del imaginario masivo los castigos el no ver a Dios, a Eva como la culpable del pecado original o que comió la manzana de prohibida y hay una serie de historias que se van contando y un poquito es digamos las historias oficiales o las historias que tienen mucha fuerza porque son difundidas a través de la religión del cine, de Disney, de la cultura de masas y hay historias independientes como la de Rodrigo que trata de sacar adelante y contar algo desde su perspectiva y su imaginación a propósito este cuadro del jardín de las delicias tiene una serie de escenas entre ellas es como orgías y también en la parte del purgatorio y ahí están diferentes manifestaciones incluso hay escenas asofílicas y en el infierno también a propósito de esto hay una inquietud en temas ligados al espíritu todo orden religiosa o espiritual ya sea los Vedas, ya sea el Budismo ya sea el Cristianismo tiene esa cuestión de condenar lo material buscando una perfección ideal que existe fuera en otro sitio entonces es un poquito de... ese conflicto es el que le da al ser humano vivir nuestra materialidad a pesar de todos estos parámetros que tenemos que tiene también su razón de ser en el sentido de que lo material es efímero lo material se va a podrir se va a acabar en algún momento y aferrarnos mucho a eso también nos va a acargar sentimientos conflictivos muchas veces y de ahí también salen historias bien entonces estaba investigando porque yo soy católico porque me bautizaron porque como la mayoría creo y de ahí pues me parté por la falta de coherencia entre lo que se predica y lo que se vive entonces estaba buscando para venir a hacer la charla un poquito los pilares y los fundamentos de Jesús y justamente está por ahí representado entonces ahí le dicen cuál es la constitución del dogma cristiano cuál es amarás al Señor sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo en ningún momento se habla de una discriminación más bien sería una contradicción al discurso original porque es un discurso integrador de amor y el amor está ligado a la integración entonces más bien ya viene luego la construcción de la iglesia como proyecto político religioso sus propias normas sus concilios las cosas que han hecho los crímenes que han cometido a lo largo de la historia digamos que es la parte humana de los errores humanos que han ocurrido luego a lo largo de la historia y entre ellos entiendo que son las aplicaciones discriminadoras de ciertas personas las que terminan afectando a todo el colectivo dentro de cómics de temática gay en el caso de producción peruana no hay mucho porque bueno en general no hay producción peruana de cómics que es muy poca pero dentro de eso también es poca la producción que toca de sistemas de género y este es un trabajo que sacó la editorial Madriguer en el año 2013 objeto A que hablaba de historias de rupturas amorosas y la primera eran dos jóvenes que se conocieron en la universidad que se enamoraron y de ahí uno tenía que viajar tenía que ir a Estados Unidos España no recuerdo César creo que se llamaba y es una referencia en cuanto a cómic peruano afín al trabajo de Rodrigo en este caso es una historia autobiográfica que no tiene la carga fantástica que tiene Rodrigo o Estado del Limbo este es un segundo trabajo que publicó Rodrigo que se llama Blue Moon Motel inspirado no sé de lectura la cantor la música no recuerdo el nombre de la autora bueno pero en el trabajo se ve bastante lo que es la línea delicada que él tiene Rodrigo tiene este tema de que su trazo es como una caligrafía que se convierte en dibujo y tiene mucho lo que es la mano alzada para las letras y ese tema de integrar lenguajes la caligrafía con el dibujo y el cómic con la música y de alguna manera el evento que se está organizando es esa visión que él tiene de integrar poesía performance cómic entonces un poquito que por esa manera de ser o de sentir es que le choca gente que más bien discrimine entonces de ahí ese conflicto que ocurre una persona que tiene una visión de esa manera y ese shock emocional se traduce en estos monstruos que están ahí presentes en el caso de la literatura bueno la mayoría hemos leído no se lo digas a nadie de Jaime Bailey donde narra es una visión autobiográfica también de él con su personaje Joaquín Camino que luego tuvo su versión en el cine con Santiago Maguín y es una referencia también en el caso de la literatura y entonces es como que existe un discurso oficial porque los padres de Joaquín Camino eran su mamá que era súper religiosa castrante o que tenía esta visión puritana y su padre era un militar era cuestión rígida entonces ellos dos son también el reflejo de estos poderes que habitan la ciudad en la que somos parte y es el poder militar religioso educativo las empresas la cultura de masas etcétera que de alguna manera dan un discurso a la sociedad en general y es la lucha del individuo por encontrar su discurso personal entonces los choques entre mi vida personal y lo que un poquito es el estatus quo lo bien visto para la sociedad por estos poderes este es un cuadro de Cristian Mendayán una de las cosas también que tiene el arte peruano es que está centrada en Lima entonces siempre el arte es el que un poquito nos amplía los horizontes y nos hace ver por ejemplo la selva como había comentado antes un colega que había presentado y era sobre esplendor de sirena era una expresión colectiva y Mendayán toma los travestis en este caso simbolizado como una sirena también ahora él también es puesto en la bienal de Venecia otro cuadro de travestis unos murales entonces un poquito que también son diferentes lenguajes artísticos que son afines al trabajo de Rodrigo también con una visión integradora múltiples lenguajes que tocan estos temas ahora acá la sirena está como fuera del agua y que está muriendo también es importante eso también también está denunciando una problemática o está triste en todo caso bien hay un profesor de Estados Unidos que es croata Zixey Mihaly hizo un estudio con 300 o 400 creativos ganadores de premios Nobel intelectuales científicos directores de cine etcétera sobre sus procesos creativos y estableció más o menos que la madurez creativa ocurre a los 10 años de trabajo 10 años ejerciendo tu oficio ya sea como poeta cineasta músico autor de cómics etcétera y decía que el rango de edad de la mayor producción era la década de los 30 años en el caso del cómic ustedes van a notar que hay pocos autores de 40 años para adelante entonces ¿por qué? porque es difícil sobrevivir por ahí escucha alguien que soy un sobreviviente sobreviviente cultural va a encontrar muchos músicos cantores de 20 años poetas hay un impulso que va con la edad también pero luego vienen las dificultades de la sociedad en sí entonces un poquito la presentación de Rodrigo es una iniciativa que se debe estimular para que él pueda seguir madurando su lenguaje creativo y más o menos la década de los 30 años es la década de la madurez creativa en muchos artistas y creadores siempre hay excepciones pero eso es lo que el estudio le daba bien entonces en este trabajo en que inicia Rodrigo está combinando como siempre él tiene esto de integrar lenguajes no solo el cómic sino la ilustración entonces también hay como un tema que es paralelo está el de que tanto nuestra sociedad acepta el cómic como algo como un producto cultural para personas con cierta madurez intelectual en cambio la ilustración es como que está más aceptada uno puede hacer una exposición de ilustraciones y va a tener como más prensa más gente que llegue etc. hacer una presentación de cómics es es algo que también va a ocurrir y una de las recomendaciones que le daba a Rodrigo era que aproveche su capacidad de detalle para que trabaje también porque tiene la opción de hacer una exposición de ilustración y al mismo tiempo hacer sus cómics entonces es como recursos para sobrevivir en esta escena y bueno no voy a espoilar la historia para que compren el cómic pero tiene el tema de estos demonios son monstruos que simbolizan justamente una visión perversa de lo espiritual en este caso ya sea un profesor un religioso un padre la familia y como una inquietud de tu identidad sexual se tiene que enfrentar y sobrevivir a eso y puede ser chocante la familia puede ser chocante un profesor puede ser chocante un sacerdote si crees en él o un político etc. y ese enfrentamiento es el que está ahí simbolizado en su trabajo otro tema importante del trabajo de juventud es el trabajo del enamoramiento del amor del descubrimiento sexual y ahí ocurre algo importante en el caso de la música porque son las músicas un poquito que lo despiertan que despiertan esta percepción estética por ejemplo una persona que ya es mayor puede ponerse la ropa actual puede ver las películas las series de moda actual puede comprar la literatura actual pero la música actual no la va a poder consumir porque siempre la vas a descubrir por la música que tiene una generación porque un poquito que la música te marca en ciertas etapas de tu vida que te van a acompañar luego entonces la importancia que la música también está representando su estado juvenil y su búsqueda sexual también bien entonces lo importante de este trabajo aparte de ser un hecho artístico en sí que nos está convocando son las discusiones que también vienen a colusión uno es la posibilidad de integrar las artes a veces están los de cómics están su bloque de cómics la gente que hace pintura está pintura incluso cuando se estudia los pintores están en un lado los escultores están en otro lado los poetas están en un lado los de cine están en otro esa visión a través de su arte también nos convoca a cómo aprender de un lenguaje e interpretarlo en otro cómo eso nos puede servir para enriquecer nuestra propia creatividad e imaginación luego está el tema de la identidad sexual cultural religiosa de la persona la persona que quiere construir su identidad frente a lo institucional entonces ese conflicto y cómo yo lo supero o supero esta valla para construirme como ser humano y cuál es la posición religiosa frente a la homosexualidad y qué tanto es el discurso oficial o es el discurso o las interpretaciones de ciertas personas que afectan y que a veces terminamos en bandos opuestos entonces cuando cada uno termina en un mando opuesto no hay elementos de diálogo y no hay cómo se articulan los cambios eso también es importante y la posibilidad de la creación independiente como un espacio como este que es la galería del momento que apoye y es tan necesario entonces no solamente es consumir arte consumir cultura o la escena independiente apoyarla sino también hacer un trabajo educativo para que otras personas se sumen y que seamos cada vez más gente que cuestione o que quiera ampliar sus horizontes en cuanto en este caso al cómic y la ilustración eso sería todo lo que tengo que decir muchas gracias bueno yo me dedico a la serigrafía me llamo Draco y también tengo un proyecto editorial que se llama Proverso Proverso Ediciones en el cual trato de publicar a amigas en las cuales confío creo en lo que hacen y con las cuales también me he encontrado como ser marica como ser bichosa chosa quiero decir como persona que vive con VIH en esa sociedad y en verdad me siento muy alabado que Rodri haya confiado en mí como panelista porque soy una de las personas que cree mucho en lo que hace y cada vez que me han preguntado acerca de la obra de Rodri yo siempre digo que es como que las primeras personas con las cuales yo siempre veía que están resistiendo con el poder que le da su propia ternura y para mí era muy importante por ejemplo verla en espacios como fanzineros o los cuales todos querían ser rockeritos o sad boys y ella ella estaba ahí con sus escarchas con sus zonas rosas y purpurinas y para mí en verdad ha sido un compañero muy interesante en todo este proceso que yo he vivido dentro de los fanzins o de las ferias el conocimiento que tengo yo he tratado de compartir con él él también ha sido solidario conmigo al momento de compartirme los huecos donde él imprime o donde hace sus pines yo creo que es es algo muy importante que tenemos los productores independientes el hecho de saber compartir o compartir los saberes y poder permitir que otras subjetividades más se sigan multiplicando y sigan hablando desde su propio cuerpo creo que una de las cosas carentes dentro del periodo dentro de la escena artística por lo menos de la que yo viví yo ya tengo más de 30 años es el hecho de no pensar de no reconocer a los artistas como como seres sexuados se les ve como seres castrados y en verdad el sexo para los artistas tiene mucho que decir el sexo dice una verdad acerca de lo que somos de nuestro presente y no solo acerca de nosotros sino también conectarnos con la realidad de otras personas de otras personas que están pasando por nuestros mismos procesos escribí un par de cosas acerca del pancín de Rodri traté de analizarlo psicológicamente porque es un poco de lo que sé y también porque sabía que Juan Carlos iba a hablar un toque de la parte estética y habría tratado de recordar que compartimos un evento de cómics juntos en el cultural de España que también iba de cómics y compartimos para charlas muy interesantes quería hablar por ejemplo de que Rodri comienza su cómic con un corazón y este corazón está herido por un espejo yo siento que en parte para hablar de que este espejo que está justo al centro del corazón y que este corazón es un mapa y que es el mapa del curvatorio es decir de un infierno quiere como que las personas se sientan identificadas con la historia que va a contar que va a narrar ahí que es un relato de autoficción y que que esto que le pasó a él como chico chique que creció en los noventas también nos pasó a muchas cabras que crecieron en una etapa en la cual si es que nos pasaba una pena amorosa o algún tipo de aspecto muy fuerte no teníamos con quien poder identificarnos yo recuerdo mucho cuando en los noventas surgió toda la movida de las bajos Shoujo en Canal 5 cuando recién se estrenó Las Erranas Mágicas para mí fue mucha de Las Erranas Mágicas por todo lo que movía lo que movía en mí después con Sailor Moon que creo que también tiene mucho el cómic de Sailor Moon y con todo el movido Taku que generó su boy en Arenales el anime o el manga eran espacios que movían otro tipo de corporalidad o de aspectos en los cuales nos podíamos ver más identificadas las cabras porque yo soy cabra identificada cabra desde Muchibola y era esto el de poder encontrar otros discursos y era un modo de vincularnos también socialmente con alguien más el hecho de que te gustara Sailor Moon era casi una confesión hacia un amigo de cole y era alguien con el cual tú ya sabías que podías tener un toque más de confianza y poder proliferar otro tipo de gustos de movidas bueno esto ya lo dije eso también yo creo que el hecho de ser Maju Shoukos en el cómic de Rodri es una invitación a nosotras a identificarnos como guerreras a pelear a estar ahí de manera combativa y saber de que nosotras estamos muchas cuerpas acá que han sido invitadas también con las cuales yo me siento muy identificadas estamos en una bastante lucha por el simple hecho de ser como queremos ser y que no estamos envenenadas por esos espacios de sociabilidad en los cuales muchos estamos obligados a estar como puede ser el trabajo salariado como puede ser el instituto la universidad que son espacios donde te reprimen hasta por cómo estás vestida por cómo actúas con los demás yo a Rodri lo conocí por los encuentros que tiene el hecho de socializar en el centro y de estar ahí en fiestas y de saber que había un recital y decirle vamos a hacer recital y la cara está animada a ir y yo también y era ese acto de saber como que había gente más afín a mí fuera de esos espacios donde los cuales yo más bien tenía que reprimir mi modo de ser mi modo de sentirme cómoda me gustaría decir también hablar acerca de la música en el cómic de Rodri hace poco estaba viendo una película que se llama Dolor y Gloria en la cual Anodora habla muy emocionado casi hasta las lágrimas al pensar a Charlie Navarra que Charlie Navarra interviene en parte dentro de su película yo creo que la música en el cómic de Rodri te remite un tiempo te remite a un pasado y este pasado igual te remite enmarca cierta afectividad o ciertos encuentros que uno los guarda como un tesoro y eso me parece muy importante también de que de que hable desde ahí desde la música desde desde una música que también la siento yo que me remite a Oranio 15 al Canal 33 de Música a muchos espacios donde yo me siento identificada porque también soy analógica yo este creo que recién descubrí internet cuando estaba en segundo de secundaria y la primera página que abrí fue una página de porno me parecía muy hermoso de que sea así también porque era una página de hentai al final todo está conectado bueno sí para seguir en torno al fanzine también quisiera decir de que el fanzine nos invita a politizar nuestro pasado me gustaría leer un par de cosas que he escrito de memoria no les puedo decir pero que me parecen importantes me parece que el fanzine habla de politizar el pasado tener una descripción política del pasado también está marcado en el fanzine y eso me remite a la parte en la cual el enemigo es un cura es la iglesia es decir la masa más conservadora machista de derecha representada por Agustín Laje por el al-right por los incel por los con mis hijos no te metas por el organismo de justicia moderno y en el que vivimos como mecanismo de control en la conducta individual marcado desde la inquisición y reforzado hoy en día tiempos modernos por el poder judicial y el estado la inquisición como procedimiento de búsqueda de la verdad por un conjunto de información abundante que busca que el individuo llegue a denunciar su propia verdad a fin de marcarnos como sodomitas o brujas porque lo que le interesa al estado es la clasificación tener a cada individuo enmarcado desde una historia uno de ser clase sexo procedencia y todo lo que no se enmarque estará marcado en el ostracismo y la no existencia esa es la heterosexualidad como régimen político no no nace heterosexual sino que llega a serlo y producto de una serie de mecanismos regulatorios desde lenguaje o estar destinada a convivir en espacios de sociabilidad envenenada como la escuela el trabajo laboral para poder subsistir o espacios culturales dirigidos por machos para machos que prefieran ver al artista como ser castrado y que ignoran que el sexo tiene la potencia también de decir una verdad sobre nosotros mismos que sobre nuestro tiempo el plazar es político como dice mi amiga Guía este para mí es el monstruo final refiriéndome al cura el de los personajes tomados por el mano refiriéndome al escena en la cual tú terminas el cómic en la cual llega un patrullero para mí ese también es el enemigo la policía es el enemigo la que dice que nos protege que por el contrario que por el contrario es el nombre del bien que se hace en las peores guerras es la lucha que seguirá existiendo no es solo un discurso de amor sino también uno que grita una verdad tatuada incómoda y que eso es lo que vuelve hermoso el cómic de Rodro para terminar me gustaría leer un pequeño fragmento de un texto que estaba leyendo hace poco de Paco Vidarte y el cual me conmovió bastante y que también sentía que estaba enmarcado dentro del cómic de Rodri el libro se llama ética marica y dice así las maritrans de pequeñas cuando se les pregunta que quieren ser de mayor deberían todas responder quiero ser bollera maricón transex quiero llegar a convertirme en un sujeto político real capaz de intervenir en la sociedad desde mi ser lesbiano me importa una mierda si luego la inercia de las cosas me lleva a ser bombero o congresista esto es accidental de mayor me encantaría llegar a la plenitud y vivir solidariamente la marica que llevo dentro si en algún momento de mi vida olvido esto y me convierto en taxista con prácticas sohomitas en abogada con mechochos en bombero travesti y acabo pensando que mi vida sexual es privada y que lo verdaderamente es socializable y público es todo cuanto depende de mi estatus de mi clase de mi situación laboral de mis lazos familiares entonces habré dejado en la juneta a la alegría de la marica estupenda que aún no soy pero me encantaría llegar a ser de mayor gracias bueno quiero explicar el origen y el porqué del cómic pensé que teníamos tres años pero depende de tener un poco más de tiempo bueno cuando estaba en el colegio entre los últimos años cuarto o quinto tenía tenía una historia en un cuaderno escrita con lágris sobre el curatorio y no era tan profundo no era tan revolucionario creo que había visto muchas películas sobre pocas cosas palipsis o películas de terror y nada quería hacer como que mi como dijo mi profe mi historia de 500 páginas y 30 personajes vivías en 30 capítulos por volumen y eso no pasó y bueno no hay registro de esos papeles de esos papeles escritos al lápiz porque los borré en un borrador pero ahí hay una foto mía de cuando el 2016 y sí creo que básicamente voy a contar mi otra versión de lo que ya contó mi profe una historia realizada en 2014 tengo 17 casi 18 y entro a este taller de cómics en verano y tenía que hacer una historia para un ejercicio sobre el taller y él dijo esa historia que tenía conocida en el colegio o estaba el link y veo esto que me da un poco de falta porque veo las líneas el diagramado con plumón y lapicero y digo aunque también veo como que hay un poco de futuro hay como que las líneas de la segunda página de las manchas algo se puede salvar algo se puede salvar algo podemos salvar y esa portada bueno creo que la cosa está bonita y bueno algo se puede salvar esta página sí me gusta mucho son las líneas parejeras y igual no sé la veo obviamente no está tan bien dibujada están pintadas con plumón negro grueso las líneas son cuero lapicero creo que la última viñeta la volví a hacer pero me gusta no sé he estado realizando trabajos activos llegué llegué a esta página y me sentí bien o sea me sentí como que bonita tal vez hay como que un futuro y queda ahí pues porque mi profe aún me hace entrar la razón de que realmente no voy a no voy a tener el tiempo de hacer toda una ecopeya mágica que se publica en Perú 21 pero me dice que la puedo hacer como que un one shot como que un único único número pero la historia queda ahí también como que queda un poco sangrada hasta 2015 en 2015 yo no estoy muy seguro si es 2015 probablemente ha sido 2014 o 2003 o antes pero Facebook me dice que es 2015 así que eso es llego con esta imagen de Sergio Reo que está hecho de no sé tu chiste que es una página de activistas cabras colombianas y llego a la historia de Sergio Reo y llego a 2016 a una clase de guión de cine de la universidad en la que un profe me nos pide hacer un guión sobre una historia y planeo como que hacer algo que era Sergio y recuerdo que solo quedan esto solo quedan unas ajaletas porque el profesor quería un final feliz para esa historia y yo dije ¿cómo puedo hacer un final feliz para esto? creo que el profesor quería una comedia romántica o algo así incluso le paso le paso a este borde a una familia preguntándole ¿cómo puedo hacer que esta historia termine feliz? y me dicen que no que la historia es tuya no se puede y ahí queda incluso desde la primera cita es una de las primeras citas que también aparece en el cómic quedó quedó bastante esto ah y el título es por señorita de Pereta es una banda de Chile muy muy bonita también así bien amargo y por Jorge Montoya que siempre nos decía señorita antes y cuando a mí me lo decía me gustaba no sé me sentía bien y en 2016 también terminó un hotel que es un encargo de Juan Carlos y de ahí como que me da esperanza o sea que tal vez si puedo publicar tal vez no necesito ir a una revista grande tal vez como que entre nosotras podamos hacer algo la autogestión y todo y esto me da esperanzas y luego esto se presenta finalmente en 2017 Teor de Comis la revista y wow es hermoso ahí está Blue Motel en una revista de la verdad y es hermoso Blue Motel como ya dijo mi profe es una historia sobre otros homosexuales que tienen un encuentro fugaz supuestamente en Lima pero la verdad podría ser cualquier ciudad que dice superbolado y estoy muy agradecido de que se haya publicado y a partir de eso se hace un pedido para el segundo número de la revista y el segundo número sería Azúcar Amaro que saldría en 2018 y esto sigue siendo 2017 claro es este agosto y creo que novia en octubre son como que de vosotros super super iniciales que tenía un cuadradito ahí que hizo y luego llegan las mentiras cuando les digo a todos que sale el siguiente mes sale el siguiente mes y ahí quedan así como que por dos años recuerdo que incluso de la historia de Estado de Limbo que es la que sale el ginto de arriba y Azúcar Amaro eran dos historias distintas o sea eran como que convivir unas otras obras yo todavía no tenía la idea de las 300 páginas los 50 capítulos pero no pasó hasta que en el primer de enero llegaste finalmente a la portada pero luego más mentira hasta que bueno haciendo paréntesis en que La Prohibida vio este cómic que hice cuando empezaste en su canción que fue muy muy bonito y a lo largo de todo este tiempo 2017 2018 como que creo que fue en el 2018 claro en que lo de sí realmente valía la pena seguir haciendo esto recuerdo una fiesta en la que estaba avanzando el cómic ni siquiera sé por qué le estaba avanzando en una fiesta pero le ha avanzado como que pizzerías fiestas gays este de madrugada en un parque creo que claro lo engañonó también por salud porque simplemente quería que se avanzara y en una fiesta recuerdo que un tipo era un amigo un amigo y le cae como que cerveza todo este iguales páginas y digo ala ahí queda pero allá en las pandillas de qué mal son todos que creo que están por acá ahí están y me iban a sacar la página porque yo decía ahí queda y ahí queda y nada están ahí hermosas gracias y estoy estoy muy feliz de que verdad que todos estén aquí en este sueño de wow ya son muchos años ¿no? para el 2012 es hermoso y esto nos lleva al 12 de septiembre que por fin a las 3 y 15 de la mañana del 12 se acaba el lettering y el cómic entero y por fin salvo seleccionada para algo el juego no sale gratis es hermoso eso nos lleva a la hora en la que estamos aquí todas reunidas les agradezco a todas por venir en este sueño hasta en este delirio adolescente y también para que no se olvide la demora de Sergio o la de su ley de mi habla de Venus para que esto no vuelva a pasar para que su demora no se olvide gracias aplausos 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 Gracias.